Soy Sol Pereira, vengo de Córdoba, Argentina y mi estilo musical va un poco desde el rock, pop, reggae, hip hop un coqueteo con varios estilos rockeros suelo bajar de la barata, suelo serpiente y también la rata Mi nuevo disco se llama Comun Mixta Es un disco que en cuanto a su temática habla de las contradicciones que tenemos de las personas en general también hay canciones de amor y de desamor un disco grabado con banda, consecuencias, programación con participación de muchos músicos de Córdoba, Argentina y de México al productor Silvano Cetina. Hicimos la producción artística juntos y se grabó y ya se presentó en México y pronto lo estaremos presentando aquí en México. El primer sencillo es como mixta, es la canción que le da título al disco y elegí esta canción como sencillo y como nombre del disco porque creo que es un poco la que más representa la idea general del disco tanto como concepto musical por la letra y como musicalmente también creo que es el que marca un poco el ritmo de todo el disco. Como mixta habla básicamente de pensar que todas las personas somos comunes y mixtas, estamos formadas como de contradicciones, lo dice la primera parte de la letra, dice soy comunista y consumista, como dos ideas se pueden contraponer y convivir en una misma persona y habla un poco de eso. La mayoría de los músicos con los que trabajo son músicos que tienen proyectos personales también, cosa que en Argentina está muy fuerte la movida tanto independiente como no y surgen muy a menudo bandas diferentes dentro del rock y del pop con propuestas muy interesantes. Mauricio Canduzzi que es la persona que toca con medio teclados tiene su proyecto que se llama Finlandia junto a otro compañero que es de Brasil, Ignacio Falco que es guitarrista también tiene sus proyectos personales, el bajo y la batería tienen un grupo que es el grupo en el que yo tocaba hace tiempo que se llaman Los Cocineros y Silvano Cetina desde México que también tiene sus proyectos. A mi me parece muy interesante trabajar con gente que aparte está activa y ya tiene una identidad musical propia porque creo que eso es lo que suma también en mi propuesta, el intercambio. Subtitulado por Pnired in unserem un ser y no ser un ser y no ser un ser y no ser pens mundial ¡Qué no hay nadie que resiste a esta pista! Un ser y no ser de que no hay nadie que resista a esta pista que no hay nadie que resista a esta pista Y no hay nadie que resiste esta pista No hay nadie que resiste esta pista